No ha transcurrido todavía un mes desde que el pasado 31 de agosto el histórico Café Bar 21 Grill de la Avenida Centenario en San Antonio cerrara para siempre sus puertas luego de 62 años de una larga tradición portuaria que abrazó a varias generaciones de sanantoninos. Y la madrugada de este viernes 27 de septiembre, otro pedazo de historia local se apagó para siempre cuando a los 66 años falleció el legendario maestro sanguchero Juan Alberto Mellampuero quien se destacó por los completos de calidad superior que siempre elaboraba en el desaparecido 21 Grill. La noticia se conoció desde su círculo más cercano quienes informaron que el deceso del cocinero se produjo a las 5 de esta madrugada de este viernes en su domicilio particular ubicado en calle Los Aromos 1512 en la viva 6 de Yoyo Alto. El querido maestro Juan se desempeñó por más de 40 años en la plancha del mítico Café Bar 21 Grill siendo sus completos y churrascos los preferidos por generaciones de sanantoninos que tuvieron la suerte de conocer el talento de este verdadero artista de la sanguchería. Tan obstinado era el maestro sanguchero que tras el cierre del local a finales de agosto quiso seguir encantando a sus flíes clientes abriendo un local en su propio hogar el cual alcanzó a atender apenas un par de semanas. Según algunas familias mucha gente iba a comer ahí porque sabía que preparaba uno de los completos más ricos de San Antonio si es que no el mejor. Los restos del maestro Juan Meya están siendo velados en su domicilio particular mientras que sus funerales se realizarán este domingo 29 de septiembre en el cementerio Parque del Sendero luego de una misa a realizarse en la Capilla de las Lomas en un horario por confirmar. A través del Departamento de Prensa del Canal 2 de Televisión San Antonio y Radio Chilén FM manifestamos nuestras más sinceras condolencias a toda la familia de amigos del legendario maestro sanguchero Juan Alberto Meya Ampuero cuyo recuerdo, talento y cariño perdurará por muchos años en el corazón de los sanantoninos.